¡Adiós! Si no son palabras de amor, y tantos detalles al corazón, quiero que sepas que yo te amo. ¡Vamos a bailar! Tú soy el que en sueños me dicen que te amo, eres mi sombra todas las mañanas, me gusta tu cuerpo, me gusta tu cara. Eres mi razón de vivir, eres mi razón de querer, eres lo que haría más quiero, eres lo que haría más amor, eres mi razón de vivir. Eres mi razón de vivir, eres mi razón de vivir.